Muy buenas tardes, ministros, compañeros de este tiempo final de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es realmente una bendición y privilegio grande poder enviar este saludo a todos ustedes reunidos allá en Valle de Upal, Colombia, y al pastor allá, Uriel Rincón, también al doctor Camilo Montoya y todos los ministros reunidos en esta ocasión, en ese lugar. Consciente que estamos viviendo en el tiempo en donde se cumplirá la promesa de la visión de la carpa, podemos decir con certeza que somos los ministros de este tiempo final más privilegiados que Dios ha colocado en este planeta Tierra. Porque, fíjense ustedes, de muchos profetas y justos desearon estar y vivir en este tiempo, y el más cerca que estuvo fue de los mensajeros de las edades, fue el reverendo William Brannan, el cual deseó, anheló y en muchas ocasiones decía, casi me puedo extender para alcanzarlo. Y no pudo estar en uno de los días del Hijo del Hombre. Y también, nuestro hermano William Soto Santiago, profeta mensajero dispensacional, tampoco pudo estar en el cumplimiento de la visión de la carpa, en cuanto a todo el desarrollo, hasta llegar al momento de la resurrección, en donde estará nuevamente con nosotros. Ya es un programa que Dios tiene trazado desde antes de la fundación del mundo, y conforme a ese programa, Dios se estará moviendo en medio de la raza humana, y sobre todo en medio del pueblo, que Él estaría cumpliendo esa gran promesa. Hay un sinnúmero de detalles, y un sinnúmero de profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se cumplirán, las cuales se estarán hablando ya más abiertamente en ese tiempo, en donde la tercera etapa estará en pleno cumplimiento, donde esa media hora de silencio estará en pleno cumplimiento, y ahí ya conoceremos todo lo que ahora se ha tenido que guardar y reservar, para que así no haya imitación y tampoco el enemigo de Dios, el diablo, pueda interponer en el cumplimiento de su programa, que se ha estado desarrollando hasta llegar a esa parte culminante, en donde fue transportado el hermano Brana, y fue colocado allí en esa actividad en donde Él vio todo lo que estaba ocurriendo, en medio de la iglesia del Señor, bajo un ministerio, el cual estaba allí operando el Espíritu Santo, la columna de fuego, en medio de la iglesia. Y aunque se ha estado hablando bastante claro en todo lo que el mensajero de Dios que estuvo con nosotros y estuvo cumpliendo el propósito divino por el cual Dios lo envió, nuestro amado hermano William Soto Santiago, todavía hay cosas que estarán reservadas, que están escritas, pero que no se podrán hablar para que así quede esa parte todavía en secreto, y cuando se llegue ese momento, ahí se estará hablando ya claramente todo ese misterio, lo cual se une con ese misterio del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, los cuales, esos ángeles que son los dos orivos de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11 estarán en medio de la iglesia obrando y así el misterio del séptimo sello quedar totalmente abierto en ese tiempo. Y con lo que hemos estado viendo el año pasado y ya lo que llevamos de este año, tenemos un cuadro bastante claro de lo que es su venida en medio de esa iglesia y la forma en que él estaría cumpliéndola en medio de esa iglesia y también hemos conocido el porqué él no ha estado en medio de la iglesia ahora en esta etapa nuestro amado hermano William Soto Santiago, el cual fue una sorpresa el que Dios se lo haya llevado, pero para Dios no fue sorpresa porque ya estaba eso así trazado por Dios lo cual tiene un propósito muy grande en favor de los escogidos de Dios y Dios como es el que opera los ministerios pues para él no hay ningún problema Dios sigue obrando y cumpliendo como si él estuviera con nosotros pero como Dios es omnisciente, omnipresente él puede estar obrando todo y se está llevando a cabo y cumpliendo todo lo que él ya habló aunque la humanidad muy especialmente los del mensaje no puedan ver o entender claramente el porqué y cómo es que Dios está llevando a cabo esa labor sin que él en su cuerpo físico que estuvo aquí en medio de nosotros esté en medio de cada uno de nosotros sin él estar físicamente con nosotros como leímos hace unos días muchos pensaban que Jesús era el que iba a venir en su cuerpo glorificado y fue el Espíritu Santo el que él envió o sea que ese misterio completamente será abierto ya en ese tiempo que son vamos a decir los últimos retoques para esa fe de rapto así que estemos con los ojos espirituales bien abiertos para que no se nos escape ni una milésima de revelación y la que todavía no entendamos o no comprendamos oramos a Dios y nos quedamos aguardando a que siga Dios abriéndonos las cosas que todavía están ocultas porque todo en este tiempo toda esa revelación del misterio del séptimo sello será abierto a la iglesia novia la que va a ser raptada así que no se preocupen de que no entienda algo de momento porque llegará el momento en que todos vamos a entender y comprender ese misterio lo cual es el que dará la fe de rapto la cual ya estamos recibiendo cualquier persona podrá decir es que la fe de rapto ya se dio ya eso vino ya eso lo trajo el mensajero y porque no has sido raptado tú o sea tenemos que ser conscientes de que la fe de rapto muy claramente él ha predicado en varios mensajes que la fe de rapto está bajo ese ministerio de carpa por lo tanto no puede decir que la fe de rapto ya se ha traído sino que la fe de rapto estará siendo dada en la gran carpa catedral bajo esos ministerios de Moisés y de Lías y podemos decir hemos estado recibiendo la fe de rapto y la vamos a continuar recibiendo hasta tenerla por completo y así el escogido de Dios el creyente el que va a ser raptado se agarra de esa palabra y de esa promesa y automáticamente ha identificado el lugar ha identificado los ministerios y no se va a mover ni a diestra de la siniestra sino que va a seguir agarrado de la promesa que fue hablada de que en una carpa se iba a estar impartiendo la fe de rapto y eso no va a fallar será el cumplimiento de la resurrección y la transformación que luego veremos que así era como Dios lo tenía ya en su programa y ahí vamos a decir gracias a Dios que me abriste el entendimiento y las escrituras para identificarte Señor en medio de tu pueblo poder identificarte y haberlo recibido y haberlo creído y ahora estoy aquí con esa gran promesa que tú dijiste que todo aquel que escuchara esos truenos bajo carpa serían transformados y aquí estoy transformado Señor te alabo te glorifico y te doy las gracias por haberme escogido predestinado para ser transformados y ahora dime que voy a hacer con este cuerpo que me has dado y ahí ya vendrá toda esa dirección divina para esos 30 o 40 días los cuales haremos una labor aquí en la tierra y luego nos vamos en el rapto a la cena de las bodas del cordero así que somos ministros más que bienaventurados que en estando en estos cuerpos vamos a obtener la promesa de nuestra transformación y antes de eso eso que el hermano Brana deseó estirar su brazo su mano para alcanzarlo podemos con certeza de corazón no tan solo hemos estirado el brazo para alcanzarlo sino que hemos estirado el brazo lo hemos alcanzado y estamos de lleno en alma cuerpo y espíritu o en cuerpo espíritu y alma o sea que estamos de lleno dentro de esta tercera etapa no hemos alcanzado solamente el brazo sino que en cuerpo espíritu y alma todo el sentido de alma espíritu y cuerpo estamos dentro y lo hemos alcanzado en todos esos sentidos así que yo le doy gracias a Dios que nos haya permitido este gran privilegio y esta gran bendición de poder estar vivo en estos cuerpos de carne oyendo mirando palpando o sea ahí todos los sentidos del alma del espíritu y del cuerpo están todos recibiendo esta gran bendición que muchos desearon ver oír y estar en medio del cumplimiento de esa gran promesa ministros bienaventurados ministros pastores que somos hallados y han sido hallados dignos de estar en pie delante del hijo del hombre de estar en pie en este día postrero en esta dispensación del reino y edad de piedra angular y así con vuestras congregaciones entrar a formar parte de ese grupo de vírgenes prudentes que tienen ese aceite en sus lámparas encendidos con el fuego del espíritu santo y así estar siendo preparados para vuestra adopción que Dios les bendiga que Dios les guarde y puesto los ojos en el cielo y en las promesas y agarrados de esta gran etapa la cual nos está preparando para nuestra adopción ministros bienaventurados que Dios les bendiga que Dios les guarde y adelante sin desmayar porque la promesa ya está asegurada la victoria ya está asegurada el cuerpo eterno está asegurado lo que nos corresponde a nosotros es estar agarrados de esa palabra de esa promesa la cual nos está dando la enseñanza bajo carpa ministros bienaventurados que Dios les bendiga y Dios les guarde muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de nuestro Padre celestial celestial